¿Qué pasa con el puerto petrolero? Las autoridades han dicho de manera extraoficial que ya estas personas dadas positivas con coronavirus se encuentran aisladas en sus casas. Y pues bueno, teniendo en cuenta también el panorama actual en el puerto petrolero, cabe destacar que a la fecha las autoridades ya han adelantado pruebas. Estas ascienden a las 7.227 y se concluye que en el puerto petrolero siguen siendo los hombres más positivos con coronavirus que las mujeres. En los hombres se requistan 329 casos y en Barranca Bermeja tan solo hay 49 mujeres contagiadas. Pero miremos esta tabla que aparece en pantalla, nos muestra por comuna cómo está el índice de contagio. Vemos que la 4 con 33 casos es la más afectada, le siguen la comuna 2 con 26 casos, la comuna 5 con 18 personas positivas con COVID. Continúa la cifra en la comuna 3 con 15 contagios, le siguen la comuna 1, la comuna 7 y la comuna 6 con 5 casos, es donde menos se reportan casos positivos de coronavirus. En cuanto a operativos de registro y control, también vale la pena aclarar que hasta la fecha van 6.342 comparendos realizados a personas, 2.260 comparendos a vehículos y de estos 1.501 han sido inmovilizados. Así están entonces las cifras de coronavirus en Barranca Bermeja, en Santander también amanecimos hoy con 1.162 casos confirmados de COVID-19. Como lo decían a un principio, en el puerto petrolero, entonces amanecimos hoy con 12 pacientes contagiados de COVID-19. Este es un informe para Enlace Noticias. Buenas tardes.